Música De tierras lejanas vengo a visitar a Malverde Poboso y pobre le traje el más humilde presente Te ofrezco mi corazón para que cambie mi suerte Música Al volver a mi pueblito querré darlo a conocer Para que todos le invoquen y se puedan convencer Que Malverde hace milagros y puedan en él creer Música Igual que los reyes magos a Cristo dieron regalos Yo traigo mi corazón a Malverde en su santuario Pidiendo su bendición con humildad suplicamos Música Al volver a mi pueblito querré darlo a conocer Para que todos le invoquen y se puedan convencer Que Malverde hace milagros y puedan en él creer Música Igual que los reyes magos a Cristo dieron regalos Yo traigo mi corazón a Malverde en su santuario Pidiendo su bendición con humildad suplicamos Música 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 Gracias por ver el video.